Por lo que le pedimos a todo nuestro público de Catepec, se pongan de pie por favor para escuchar en la voz de Alan Mora el himno nacional mexicano. Mexicanos a grito de guerra, el acero ha prestado el ruido y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patriaco, si oliva, si el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió, maciosar y un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos a grito de guerra, el acero ha prestado el ruido y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Muchísimas gracias en la interpretación del himno nacional mexicano de Alan Mora. damas y caballeros, a continuación, desde el Centro Cívico de San Cristóbal de Catepec de Morelos, Estado de México. Silva Boxing Promotion y Boxstar Promotion presentan, damas y caballeros, este es el evento principal de la noche. Y a continuación, invitamos primeramente a Jorge Zarate. ¡Muatán, Daredevil! ¡Muatán, Daredevil! Y todos listos, damas y caballeros A continuación Preparando esos aplausos Para recibir Con ustedes Alejandro Conejo Díaz Damas y caballeros Damas y caballeros Desde el centro cívico de San Cristóbal Alejante Bec de Morelos, Estado de México Silva Boxing Promotion Y Boxing Promotion presentan en el evento principal de la noche Nos acompaña como Supervisor del Consejo Mundial de Boxeo El Profesor Abraham Ibarra Comisión de Vox del Estado de México Luis Medina Presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaiman Saldívar Los jueces para esta pelea Humberto Olivares Rafael Ortiz Loyo Tere Montalvo Refere para este encuentro Rafael Saldaña Regalado Vamos y caballeros A continuación Por el Campeonato Continental Latino Silver WBC Consejo Mundial de Boxeo Título vacante Pelea pactada a 10 rounds En la división de peso gallo Vamos a presentar primeramente De calzoncillo color azul Con franjas en color negro Con un historial De 9 peleas ganadas 5 perdidas 2 empates 9 de ellas ganadas Por la vía de knockout De la Ciudad de México Tenemos a Jorge Cerate Presentamos en la esquina Contraria con mismo peso 53 kilos con 500 gramos Con un historial De 14 peleas ganadas 6 perdidas 2 empates 8 de ellas ganadas Por la vía de knockout De la Ciudad de México Tenemos Alejandro Conejo Díaz Alejandro Conejo Díaz Damas y caballeros, la pelea estelar de la noche, título plata, del CMB en disputa, Conejo Díaz, ante Jorge Zárate y Rodrigo, que nos den la mejor pelea de la noche, sonó la campana, reba los guantes, vámonos, este en marcha, el turno archer contra Supermedia, estará a través de Vamos Deportes, Silva Boxing Promotions, vaya duelo, duelo campeonil, Zárate quiere hoy hacer de las suyas enfrente, un conejo que también busca la gloria, ya veremos qué es lo que va pasando, la gente que se ha mantenido en sus butacas, y también toda la afición que está a través de nuestras diferentes plataformas, en esta que es la transmisión de la última pelea, o la última función, mejor dicho, del año, para Silva Boxing Promotions, un 2023 lleno de muchísimo éxito, y ya lo decíamos, el 2024 se augura con mayores dividendos para esta promotoría que está haciendo ruido a lo largo y ancho de la República Mexicana, y evidentemente que también está llegando a cada rincón del planeta Tierra, porque hoy de entrada Jesús, Uzbekistán fue invadido por Silva Boxing Promotions. Sí, señoras y señores, hasta allá llegó el poderío de estos jóvenes mexicanos en busca de un lugar en el boxeo mundial, y Silva Boxing Promotions lo ha hecho de una manera estupenda, Hacienda Nueva Vida, gracias por regalarnos esta gran función, y qué mejor de coronarlo con estos dos, el Conejo ante Zárate, que insisto, en la semana se ha hablado absolutamente de todo. Cuidado con el Conejo, se deja ir con todo, bombazos desde el espacio, cuidado con los impactos fulminantes que podrían llegar en cualquier momento. Zárate se fue a la lona, pero no hay caídas tamañoso, me parece que Zárate por allá, terminó ocupando el colmillo largo y retorcido cuando el Conejo lo tenía sobre la esquina. Tendrá que venir entonces de manera relampagueante, se encendieron las alertas en el centro cívico de Catepec. Los llaman a combate de nueva cuenta en el centro del tapiz, acá viene el Conejo buscando sobre las zonas blandas. Zárate necesita sacar rápidamente los problemas del paraíso, vaya, vaya, que tuvo problemas, se le complicaba en todo momento la oportunidad de esta intención. Aparece sobre zonas blandas, buscando ahora, arriba, buena combinación, el Conejo que le atizó con la izquierda, quiere repetir la dosis. Zárate, todavía se acaba por allá algunos argumentos, sonó la campana, vaya primer asalto que hemos tenido, el Conejo le pisó el acelerador, le puso el turbo de motor y vaya que comprometió demasiado al que vemos en pantalla. Cuando te juegas un título, hay que tener hambre de ser campeón. Y hoy el Conejo Díaz ha salido con un hambre tremenda, con un poderío, va a corretear a su rival. Se puso mal Zárate en algún momento, luego aquí cual carrera de Botargas, terminaron los dos en la lona y aquí lo puso a tambalear de manera sabrosa. Lo impresionante y lo increíble, Rodrigo, es que no puedo creer cómo no terminó Zárate en una caída. La verdad, estos dos nos van a regalar un gran espectáculo, pero lo del Conejo es espectacular desde inicio hasta final del primer round. Sí, el Conejo, y tú lo decías, no tiene hambre de ser campeón. Este título del CMB lo quiere tener en su cintura y se le vio la gallardía desde que sonó la campana. Turno del segundo asalto, veremos si Zárate sale con una reestructuración, con otras revoluciones, o el Conejo sigue siendo quien lleva la voz cantante del combate. Pues ahí está el inicio de este segundo round. Zárate tiene que equilibrar la balanza porque le pusieron una buena zarandeada en los primeros tres minutos. El Conejo Díaz a seguir con la misma y vemos la velocidad con la cual suelta sus golpes. Este gran boxeador que sin duda alguna quiere ese título vacante. Y ahora ya veándolo y dándole, recetándole esos golpes que bien decía Rodrigo, el yap es el fundamento del boxeo no solamente para la distancia, sino para empezar a hacer daño en la nariz ese golpe entre ceja y ceja que pueda provocar la distancia. Señora Zárate, ahora Zárate lleva a la esquina, poniendo en predicamentos al Conejo que también sale Respondón, que aquí nadie se echa para atrás. Aquí ninguno va a dejar la oportunidad en ningún segundo. Y ahí ese movimiento, Rodrigo, no sé cómo catalogarlo, pero le salió al Conejo, le puso pausa esto. Sí, porque Zárate ya le estaba acribillando sobre la esquina, le estaba metiendo esos bombazos, mismos que en cualquier momento le pudieron meter en predicamentos mayúsculos al Conejo que otra vez vuelven a sacudir la cabeza, tiene que salir rápidamente por piernas. Se encendió el cerro, se alborotó el panal, la pelesta sagrosísima. Es el turno archi recontra Super Mega Estelar. Veremos si sigue Zárate como tal en el mismo canal, con la misma furia. El Conejo de Ser, el que dominaba ahora, le está lloviendo, metalla por doquier. Y ahí está otra vez Zárate, llevándolo al Callejón sin fondo. Teniendo la oportunidad y ahí está. Toma y daca. Los decibeles se han roto absolutamente en este centro cívico de Catepec. Silva Boxing Promotions Hacienda Nueva Vida. Dando esta contienda por el título vacante del CMB. Y Rodrigo ya hay sangre. No sé si en la ceja no parece, pero en la parte de donde sale el cabello del conejo, en la parte lateral de la cabeza, parece que hay una cortada. Y sí, en ese mismo momento, se da cuenta. El Conejo Díaz. Y no sé si terminó por ser algún cabezazo, algún golpe, pero ya está lastimado y ya sale sangre del conejo. A el conejo Zárate le puso un estate quieto. Él no es tan confiado. Me metiste a presión en el primer asalto casi que me llevas a la lona. Y ahora Zárate le dio un giro de 180 grados a la situación comprometedora que vivía. Vea usted cómo los puños llegaron a la zona prometida. Ahí es lo que mencionabas. Ese corte como tal o esa laceración justamente en esta parte de la frente, prácticamente donde nace el cuero cabelludo. Ahí es donde vino el impacto que le está generando dolor en estos momentos justamente al conejo. Que reitero, seguro no puede estar porque Zárate ya le demostró que tiene gallardía, que tiene punto honor, que tiene furia en esos puños. Agárrense donde puedan. Tercer episodio, sonó la campana, momento de que los puños hablen. Zárate hizo un muy buen segundo capítulo. Tiene que confirmarlo para el tercero. Y del otro lado, el conejo tiene que regresar a las bases. Lo que nos mostró en el primero, tiene ahora que proyectarlo para este tercer asalto cuando tal vez el escenario es más comprometedor. No es tan claro para él. Mientras tanto maneja la distancia. Viene el conejo. Zárate ha iniciado un tanto titubeante, tímido, pero sabemos que en cuanto encuentre esa carretera que lo lleve justamente a la zona de dolor, es ahí donde las revoluciones máximas como en estos momentos pueden aparecer en la persecución. Venía Zárate. Levantó los guantes inteligentemente por ahí el conejo porque si no, otra vez problemas en el paraíso. Hecatombe absoluta en el cuadrilátero de Silva Boxing Promotions para el conejo que busca sobre las zonas blandas, que busca abajo. Otra vez a mantener su distancia con el 1-2 en cortito. Primero haciendo desfallecer en cuanto a la confianza a la propia Zárate, que vea que humo suelta ese bombazo de mano izquierda. El conejo intenta de abajo hacia arriba con el Opel. Se va de Bruce Zárate, no latina más calabrisa. Abanica a la canica en esta última. Tiene que intervenir el tesoro en la superficie. Por ahí una incomodidad en cuanto a la cabeza, se refiere para el propio conejo. Ya los llaman a combate. Otra vez en el centro del tapiz. Se han encendido las emociones en el centro cívico de Catepec. Vaya turno. Archie recontra. La super mega estelar. Y esta es la emoción, la pasión, la calidad de estirpe de Silva Boxing Promotions. Te estás viviendo a través de estas pantallas. Acá viene Zárate otra vez. Y esta sonaba sobre las sogas al propio conejo, que no se puede quedar estático, Jesús, porque podría ser un pecado que más adelante pague. Y muy caro. Sí, sí, sí. Es que de a como se han dado, la verdad es que veo complicadísimo que lleguen hasta el final. Son 10 rounds. Y estos dos se están dando como si fueran los últimos segundos. Están dejando la vida. Y estas combinaciones que suelta el conejo Díaz ya empiezan a hacerle de nuevo daño. El pasado emparejó la cosa, pero este podría volver a hacer la diferencia. Y ahí está Zárate buscando la opción. Y sin duda alguna, Rodrigo, estos dos nos están dando lo mejor de la noche. Sí, y por algo es el turno estelar. Y se los dijo el referee, quiero la mejor pelea de esta velada. Y no están fallando. Se va de largo este que es Zárate. Últimos segundos de este asalto. Vaya guerra sin cuartel. Últimos instantes. Bien ahí tatuando, aterrizando la mano derecha el conejo. Sonó la campana cada quien a su esquina. Todavía le alcanzó ese último respiro al conejo para contactar a Zárate. Ha sido un muy buen tercer episodio, pero reitero, hace ratito que Zárate es mejor en el rombo de batalla. Le vino un momento de desconfianza al conejo y tiene que recuperarse rápidamente. Sí, y desde la esquina seguramente recibirá la zarandeada necesaria. Vemos con esa derecha como le pegó tremendamente. Y el conejo yendo hacia el frente y buscando otra vez a esa derecha. Estos dos nos están regalando, pero tres rounds tremendos. Yo la verdad tengo 29-28 para este tercer round a favor del conejo. Y la diferencia es prácticamente mínima. Ya Rafael Saldaña los manda al combate. Comienza este cuarto round. ¡Hay pasión! ¡Hay box! Gracias por sintonizarnos a través de las redes sociales de Silva Boxing Promotions, a través de Vamos Deportes. Facebook y YouTube se encendieron con esta función. Y qué mejor seguir el fuego de esta manera. Tira Zárate buscando al conejo ahí, peligroso. Termina por dar la media vuelta. Y Zárate no pudo encontrar al de pantaloncillo negro con rojo. Pero ambos jóvenes hasta el momento con esas ganas ya es hambre de llevarse el título. Suena en las... En el graderío. Zárate, Zárate, Arce, Arce. Haciéndolo de gran manera. Estos dos ojos, otra vez con la derecha. Esa... Ese mazazo que suelta el conejo de derecha puede ser peligrosísimo para Zárate. Quien cuando no ataca se encontraba perfecto. Porque ya sintió lo que duelen los golpes del conejo. Y Rodrigo, creo que esta pelea está abierta para los dos. Porque lo han hecho de gran manera y ninguno baja los decibeles. Es increíble que los primeros rounds lo estemos viviendo de esta manera. Sabes, tocabas el punto de la derecha por parte del conejo, ¿no? Y ya en reiteradas ocasiones es en lo que ha centrado justamente su castigo y ha terminado por ser contundente sobre la humanidad de Zárate que ahora lo lleva sobre la esquina del dolor. Y a ver si aquí puede generarle sinfonía. Aunque responde rápidamente el propio conejo. Taticabas también del ímpetu de ser gallardos, temerarios, de no bajar como tal. El ritmo de la pelea habla también de la preparación superlativa que han tenido en el campamento. ¡Vaya óper que le acomodaron a Zárate! ¡Tremendo! Y dice no. Pero sabemos que en el boxeo cuando se dice no es sí. Y claro que le aterrizaron. Saludos hasta Guatemala, Rosa González. Toda la gente que se ha hecho presente en los comentarios a través de YouTube y de Facebook. Gracias por su sintonía. Más de mil viewers en vivo. Esto se agradece. Y Rodrigo, yo noto desde la esquina bastante tranquilo al conejo. Creo que... Digo, sabemos también su personalidad. Pero lo veo relajado. Lo veo calmo. Y los golpes que le ha aterrizado a Zárate. Creo yo que en este momento sí está parejo. Pero por poquito yo sigo viendo ganando al conejo hasta el momento. Ese óper got. Ese golpe. Y mira que lo dibujó precioso y preciso. Vaya mandíbula que tiene como tal este hombre. Cualquier otro se hubiera doblado y ya estaría en otro planeta. No Zárate. Ahora tiene que encontrar la manera de detener el ímpetu con la derecha que le ha mostrado justamente el conejo. porque el round anterior fue una obra de arte en cuanto a la ofensiva. Se refiere con esa mano por parte de él el conejo. Hay que limpiar el exceso de líquido sobre la esquina. Es lo que pedía como tal el referee. Vámonos porque ya está en disputa justamente este siguiente asalto. La pelea va subiendo de intensidad. Señoras y señores a través de estas pantallas. No se desprende. Es el turno. Archirre contra Super Mega Estelar. Zárate y el conejo están dándolo todo en el rumbo de batalla. Están buscando la gloria. Un campeonato del CMB. Campeonato plata. Que les podría catapultar justamente a los cuernos de la luna. Empezar a labrar una historia importante en cuanto al boxeo profesional en nuestro país se refiere. Zárate quiere retomar la confianza. El conejo lo boxeó a la distancia. Allá con la mano izquierda marca justamente con el llave intentado otra vez con el upper. Y es que otro golpe de tal magnitud como el que le acomodó con upper de mano derecha. Esto es cierto que el primero lo soportó. El segundo ya no tendría como tal el por qué hacerlo justamente Zárate porque la mandíbula en esa oportunidad se la lastimaron. En esa oportunidad casi que se la doblaron. Zárate ha salido tal vez a retomar confianza. No suelta tanto las combinaciones como si lo hace el conejo que vive a lo mejor el mejor instante válgame la expresión de este combate para él. Otra vez lo llevan sobre la esquina del dolor y aquí es donde no les importa recibir. Quieren repartir mano derecha por parte de Zárate lo tiene que dejar salir. Imprime presión sobre las zonas blandas está estacionado sobre las hogas ahí en esa esquina Conejo no sale mueve bien la cintura en estos instantes. Zárate intenta lo van a llevar con el impacto sobre las zonas blandas y ya Zárate te salen los problemas en el paraíso vaya pelada que estamos viviendo. Saludos Mario Rosel hasta Mérida no sabemos si Mérida Yucatán o Mérida Venezuela pero fuerte abrazo a las dos ciudades Yutil Lizárraga fuerte abrazo hasta Argentina los hermanos argentinos la comunidad latina unida por el boxeo a la movida chulada de peleas Zárate tiene el estilo del pitbull así que bueno gracias Mario Rosel hasta Yucatán ahí está fuerte abrazo nuestros queridos amigos que han sintonizado siguen las redes sociales de Silva Boxing Promotions y Hacienda Nueva Vida clínicas especializadas en adicciones porque sin duda alguna se han robado lo mejor del boxeo este año ha sido un año genial letórico para Silva Boxing Promotions y todavía no termina porque nos van a restar emociones en este combate Archie contra Super Mega Estelar Zárate que ahora es el que busca el que propone el que intenta el que va hacia adelante lo recibe con esta buena combinación derecha e izquierda por parte del conejo va a sonar la alerta se va a terminar como tal este asalto el quinto y nos vamos a entrar al ecuador de la pelea sonó la campana cada quien a su esquina la pelea está sabrosa está viva tiene punto norte tiene estirpe tiene nivel nadie se desprenda Zárate trató lo buscó pero el conejo tiene oficio y también castigó justamente al rival se nos viene el sexto round pero por lo pronto vámonos a ver las mejores imágenes de este quinto round que se siguieron tundiendo y creo Rodrigo que ya estamos entrando en ese punto donde lo físico ya puede ser factor ya le vemos el rostro al conejo Díaz también vemos desde la esquina de Jorge Zárate que ya no está al 100% ha sido una pelea muy desgastante y que sin duda alguna a los dos los ha puesto en alerta máxima saludos Manuel Villasanta hasta Panamá fuerte abrazo tierra de boxeadores natos también David Santos abrazo hasta Guatemala el panda hasta Venezuela bueno toda Latinoamérica aquí unida nos vamos con el sexto round yendo hacia adelante Zárate valiente pelea pareja pero yo insisto con una pizquita arriba el conejo y Zárate esto lo sabe y desde la esquina tiene que ir a tirar a como de lugar con todo Rafael Saldaña les pide cuidado a estos dos auténticos potros desbocados que se enfrentan en el cuadrilátero bajando un poquito los decibeles porque ya decíamos en el cierre del quinto el físico ya no es el mismo yendo hacia el frente el conejo tirando golpes arriba y abajo esa derecha poderosa y cuidado con estas que pueden ser peligrosísimas y con la izquierda le vuelve a acariciar el mentón no de manera poderosa pero esos golpes ya después de que te tiran 30 pues como no va a doler y el público Rodrigo que insisto siempre será el mejor termómetro en alerta máxima nos habla que esta ha sido una pelea tremenda lo que llevamos la gente está al filo de la butaca no se desprende nadie de este centro cívico de Catepec cuidado el conejo por ahí abre la guarda y le da el margen de maniobra y recuperación a Zárate el conejo desde hace rato cuando vino con el óper en aquel impacto de mano derecha entendió que esa puede ser la vea de acceso lo ha buscado en reiteradas ocasiones cierto todavía no lo encuentra pero no abandona la misión de con un óper poder llevar otra vez sobre la lona o por primera vez a la lona a Zárate que ahora con Pundonor va hacia adelante vuelve a estacionar en las hogas aquí es donde tiene que buscar tanto arriba como abajo hay que empezar a cortar circuitos la oxigenación es sumamente importante y para esto hacerlo es a la zona media la zona hepática Zárate tiene puños de acero y lo puede conseguir el aguante que ahora demuestra también el conejo es superlativo cuidado con este golpe que no sé si fue demasiado abajo esta zurda buscando el ganchito al hígado pero se repone el conejo y es que la batuta de la contienda no es por rounds sino es por momentos por instantes por segundos y así definitivamente estos dos siguen dando un espectáculo maravilloso Zárate aguantando los embates cerradito cerradito tremendo lo que han hecho y este si te soy sincero Rodrigo se lo doy a Zárate y la verdad es que está pero complicadísima la cosa ya vemos aquí en esta imagen el cansancio que tiene el conejo Díaz los dos empezaron a tal nivel de revoluciones que tarde o temprano el cuerpo termina por pasarte factura y vemos ese uppercot de mano derecha que termina en Zárate aquí los dos haciendo coreografía sincronizada y para el séptimo episodio Rodrigo ojalá que siga la misma intensidad porque estos dos la verdad han dado un peleón le piden que se mueva que como tal se mantenga justamente por ahí con esa movilidad por parte de la esquina de Zárate suena la campana arriba los guantes y mientras tanto aparecerá la oportunidad para que tanto Zárate como el propio conejo busquen la opción de llevarse título en este séptimo asalto nos estamos adentrando una zona madura de la contienda el fondo físico es simplemente una situación bastante importante y más cuando la pelea se va haciendo cada vez más veterana maneja la mano izquierda otra vez el conejo a distancia viene sobre las zonas blandas ojo porque cuando el conejo trata de ingresar que evidentemente es en reiteradas ocasiones ahí es donde Zárate lo ha esperado y no lo lo ha terminado por sorprender pero es lo que va buscando justamente Zárate es lo que le ha traído desde la esquina también como tal ese consejo por parte de su equipo de trabajo balanzando sobre todo el rombo de batalla el propio conejo que no busca comprometer la pelea y menos en estos instantes cierto también está muy pareja no se puede decir que el conejo sea el amplio dominador y tampoco podemos decir del otro lado que Zárate es el que ha terminado por marcar la pauta son dos boxeadores que se han repartido y que hasta cierto punto se mantienen todavía en una paridad que se puede romper en cualquier momento con una combinación importante o tal vez con una caída sobre la lona eso podría marcar entonces como tal esa diferencia buscaba otra vez sobre las zonas blandas se van de bruces le atinan simplemente a la brisa no hay nada que lamentar ni de Zárate mucho menos del conejo que alcanza a levantar la mano zurda y después cuando intentaba con el volado no encontró a nadie en casa estaba vacía la opción buen movimiento de cintura cuando llevan al conejo justamente sobre la esquina del dolor ahí es donde Zárate tendría que aprovechar pero ya lo decías Jesús también esos instantes de ya estar cansado pues evidentemente te pasan consecuencias otra vez apareció el lóper de mano derecha si se lo sabe perfectamente lo tiene tatuado en la mente y ahora Zárate lo tiene tatuado en el rostro gracias Felipe hasta Asturias que gusto tenerte con nosotros allá saludos a la hermana España que están representados por el buen Felipe siguiendo esta transmisión y Rodrigo creo que sin duda alguna estos dos están aguantándose porque se puede venir un cierre fenomenal no solamente de este séptimo que así lo están buscando y lo están llevando y la verdad es que han sido unos auténticos gladiadores valientes hasta este momento pero el cierre que se viene en el octavo y si no es que se va por la vía rápida el noveno y el décimo esta pelea tiene para tintes heroicos Zárate volvió a cerrar bien por allá contactó al conejo con la mano derecha Zárate ha tenido también momentos de auténtica lucidez en este rumbo de batalla aquí vamos a ver las imágenes retro que nos presenta el equipo de producción en la persecución por parte de Zárate que así ha sido durante los rounds que hemos seguido le chicoteaba la cabeza en par de ocasiones justamente Zárate al conejo y después sobre las hogas en el cierre buscaba con ese óper y por qué en un volado que no logró atinar pero vaya que le generó preocupación a este que es el conejo Díaz un boxeador también de una hechura importante un boxeador guerrero por donde se le vea en la esquina Zárate Zárate le echan el grito al aire para que siga por esa misma vía vámonos porque ya sonó la campana nos vamos al octavo round cuidado que por ahí se nos andaba trastabillando con los trapos hay un cabezazo y obviamente el ímpetu ya Rafael Saldaña lo escuchamos perfectamente nos dice los dos hay que tener cuidado con las cabezas porque esto podría terminarse y desafortunadamente sería así buscando ese gancho de mano derecha a la zona del vaso tratando de hacerle daño en las zonas blandas del conejo a Zárate moviéndose de buena manera buscando Zárate ese contragolpe dejando que tire toda la metralla para después hacer lo propio quiere darle Zárate esa oportunidad para precisamente abrir la almeja cuidado con esa izquierda que por poquito y le caía al conejo cuidado otra vez con las zonas blandas por parte de Zárate pero responde enseguida Díaz yendo a ese callejón sin salida pero da la vuelta y se empieza a mover Zárate y lo lleva a la misma posición que hace unos instantes lo tenía ya se ha sido esta contienda toma la batuta uno y el otro dando lo mejor de sí en este octavo round el cansancio ya es tremendo el cansancio se apodera de estos dos pero el corazón llevarse ese título vacante plata del CMV es lo que los mantiene de pie acomode el lugar quieren ese cinturón va hacia el frente Zárate y cuidado Rodrigo porque de estos golpes que también no se conectan con el cansancio te cansas más y para el noveno y el décimo no te platico lo que se puede venir si porque al final le das al aire pero estás imprimiendo mucha potencia mucha velocidad y cuando tú no atinas pues es un golpe al vacío pero al final ya hiciste el gasto también y esto te va mermando y es más que evidente vaya cierre que vamos a tener este octavo todavía tiene sorpresas que hay que descubrir con un Zárate que siempre va hacia adelante el conejo tiene un estirpe impresionante monumental esto es Silva Boxing Promotions y otra vez Zárate busca con esa zurda traviesa y después le sacudieron la cabeza al conejo justo cuando sonaba la campana vaya vaya cierre los cierres son muy buenos de Zárate los cierres son muy efectivos por parte de Zárate es que no puede pasar un segundo donde alguno de estos dos se pueda desprevenir está tremendo lo que hacen lo buscan sin duda alguna con todo van hacia el frente el corazón por delante y vamos a lo mejor de este octavo episodio tirando Zárate sin lograr conectar en esa después en esta como de que no si si terminó dándole y luego la izquierda que le hizo la cara en forma de ese al conejo Díaz tienes que apretar ese es el mensaje que desde la esquina del conejo hay porque esto está muy apretado seguramente en los números si alguno de estos dos lo gana va a ser por mínimo margen cuidado con Zárate que va hacia el frente el conejo lo recibe Zárate lo ha buscado lo ha encontrado en ocasiones la verdad el primer round cuando pensábamos que el conejo iba a tumbar a Zárate muchos pensaron que ese iba a ser el rumbo completo de esta historia luego en el segundo nos dimos cuenta que no que no iba a ser así que no había manera porque Zárate estuvo a nada de tumbar al conejo y de aquí para el real nos han dado una pelea maravillosa y que tampoco se descarte Rodrigo un posible knockout porque también los dos están cansados pero los dos siguen tirando con una fuerza tremebunda los dos tienen una auténtica dinamita en cada uno en cada una de sus derechas y cualquier cosa podría pasar le decían en la esquina a Zárate tienes que apretar y creo que mucho va al no solo lo hagas en el cierre se trata de ser más constante en cuanto a esos golpes importantes porque el conejo lo es por instantes porque el conejo ha comprendido también el escenario pero vaya vaya que ha sido una guerra como bien lo calificaba sin cuartel dándolo todo en el rombo de batalla otorgando lo mejor de su arsenal tratando de llevar la voz cantante de también adjudicarse el título ese cetro que reitero les podría catapultar en sus carreras como profesionales son dos guerreros mexicanos esto es el boxeo azteca esto es lo que nos representa en cuanto a los púgiles se refiere con corazón con punto honor con gallardía con la esperanza con esa gran ilusión con el hambre que el caso requiere y Sara te lo demuestra y el conejo también como de que no cuidado Rodrigo porque ahí se estaban poniendo en problemas y Sara te tira ese gancho de mano derecha y el conejo respondón si como no ya los dos fundidos pero vean con la fuerza con la que todavía tiran esos golpes no sé si hay una cortada en el ojo derecho de el conejo simplemente está enrojecido y vean como cierran Zárate se va con todo Zárate quiere llevarse el triunfo Zárate se quiere llevar el round se termina el noveno lo voltea a ver y dice así se hace así se dan los verdaderos boxeadores así se deja el alma en el cuadrilátero y Rodrigo se viene el décimo y este noveno ya incluso valió solito el boleto de entrada eso es lo que te iba a decir justamente te iba a comentar esta esta contiene esta pelea estos dos guerreros mexicanos han desquitado el boleto para todos los que hicieron un entrador en el centro cívico de Catepec para ustedes que lo disfrutan a través de las plataformas digitales vaya guerra vaya turno archi recontra super mega estelar todo listo y preparado para el cierre todo mundo ajeno al rombo de batalla que abandona el mismo décimo asalto señoras y señores que pasará lo averiguamos juntos a través de las pantallas de vamos deporte silva boxing promotions que choquen guantes arriba los mismos vamos tendidos como bandidos el desenlace de esta historia del turno archi contra super mega estelar acá viene el conejo con la mano izquierda zárate imponente como siempre con esa gallardía que el caso requiere el conejo lo va resistiendo pero le revienta la cara de nueva cuenta con la mano derecha en la persecución zárate va en busca de la presa termina fallando se mueve por todo el rombo de la batalla este que es justamente el mismísimo conejo que sabe quedarse estático podría ser un pecado que le cueste muy caro por eso va lanzando por eso mueve las extremidades por todo el cuadrilátero de silva boxing promotions para que haga el gasto como tal zárate ahora yo también soy consciente de que el conejo no nada más deberá de huir también tiene que hacer algo más porque la pelea no la tiene ganada repiten la dosis vea usted a zárate con que punto enorme hacia adelante del tomidaca no les interesa recibir quieren repartir sale por piernas el conejo zárate está haciendo el gasto Jesús se lo quiere llevar en el último asalto no 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 estos dos son unos auténticos campeones más allá de lo que suceda de la decisión final ahí no hay caída hace la mímica saldaña pero los dos se lo quieren llevar obviamente la decisión contra el triunfo de cada uno no gustará al respectivo boxeador pero nosotros como público ya ganamos rodrigo y definitivamente en estos dos últimos rounds creo que zárate ha dejado esa pila necesaria para llevárselos entonces si yo tenía el conejo antes del octavo como ganador y lo tenía por poquito nomás usted hágale cuentas el que usted me diga que la lleva arriba es respetable porque esto está cerradísimo insisto yo último minuto último 50 segundos agárrese de donde puede el cierre será brutal tremendo tienen que buscarlo tienen que llevarlo estacionan otra vez al conejo en la esquina del dolor no lo deja salir zárate interviene en tercero en la superficie 35 segundos por delante se va a terminar el turno archi recontra super mega estelar se termina el 2023 para silva boxing promotions vaya año de triunfos de gloria de auténticas satisfacciones para don silva y esta promotoría que cada vez va subiendo más de intensidad y de nivel y que tú vives a través de vamos deportes acá viene todavía la intención era del conejo zárate le responde en el 1-2 se va a terminar le dice en la esquina que vaya por todo acá lo van a entregar todos señores y señores solo la campana se acabó una de las mejores peleas de todo el 2023 la vivimos en vamos deportes y las tarjetas nos van a decir quien se lleve el triunfo que pasará que misterio habrá todo 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 le queda a los jueces y también todo puede pasar Jesús yo no quisiera estar haciendo esas sumas y restas yo no quisiera estar en el lugar porque aparte el centro cívico de Catepec en el estado de México no está a 100 grados está a 250 el graderío se volvió loco no hay gente que no esté gritando el público de pie se rinde aplaudiéndole a cada uno de estos dos esto es boxeo señoras y señores esta es la esencia del deporte dejarlo todo en cada round dejando todo en cada segundo los sacrificios que estos dos tuvieron que hacer para estar aquí han valido completamente la pena gracias gracias conejo días gracias Jorge Zárate y lo que tenga que suceder la decisión que sea que regresen pronto porque da igual ver estos dos volverse a enfrentar Rodrigo creo que si es opción no y sería un lujo para el aficionado al boxeo para el aficionado al deporte del pugilismo un auténtico lujo ver estos dos de nueva cuenta en un rombo de batalla en una guerra deportivamente hablando dándolo todo dejando el corazón el alma en cada golpe en cada combinación lo decíamos esto es lo que representa al boxeador mexicano los guerreros aztecas uno de los deportes si no es el que más ha dado satisfacciones al pueblo mexicano y hoy tanto el Conejo Díaz como Zárate nos han dejado un grato sabor de boca inclusive hasta con ganas de más de que la pelea no terminara de que la pelea siguiera de que fuera eterna humanamente es imposible pero bueno viajamos en instantes al rombo de batalla las tarjetas parecen estar listas Jesús lo quiero escuchar Rodrigo lo quiero escuchar Estado de México para que nos haga el favor de acompañarnos en esa pelea de campeonato continental queremos agradecer nuevamente la presencia de la licenciada Esmeralda Vallejo presidenta del DIF de Catepec de Morelos Estado de México muchísimas gracias lo recibimos con mucho gusto damas y caballeros sin duda alguna una emotiva pelea digna del aplauso del respetable público para ambos peleadores Alejandro el Conejo Díaz Jorge Zárate damas y caballeros su atención por favor tenemos la puntuación de los jueces de los jueces Humberto Olivares otorgó 96-94 a favor de Alejandro Conejo Díaz Rafael Ortiz Loyo otorgó 94-96 a favor de Jorge Zárate último juez Teresa Montalvo otorgó 95-95 damas y caballeros la decisión de esta pelea empate el aplauso por favor para ambos peleadores en una pelea de alarido agradecemos la presencia de la licenciada Esmeralda Presidenta del DIF en el Catepec Estado de México muchos hicieron también de la gana empate y la verdad creo que está merecido gran pelea gran encuentro si es que al final del día si hablamos de meritocracia pues los dos hicieron por ganar pero al final también se nulificaron los jueces como tal pues terminan viendo esta situación es un empate un empate que a ellos no les sabe a nada porque querían ser campeones pero también como te lo decía en peleas anteriores nos da la opción para que venga una segunda parte de esta guerra y ojalá ojalá que se pueda dar muchos no están contentos y sobre todo en las esquinas pero tanto el Conejo como Zárate nos han entregado un turno archi de contra super mega estelar digno de un cierre de año en Silva Boxing Promotions y habrá que seguir las redes sociales de Silva Boxing Promotions porque seguramente habrá noticias pronto la gente estará encantada y las noticias volarán por todos lados acerca de este tiro y sin duda alguna un empate lo único que te dice es quiero más y nos deja todos con hambre de otro tiro entre el Conejo y Jorge Zárate mi querido Rodrigo Soto feliz domingo ya estamos en domingo buenos días a toda la gente pero vaya función que acabamos de vivir esta noche ha sido pletórico el espectáculo que hemos tenido en Silva Boxing Promotions reitero un 2023 lleno de éxito y que venga un 2024 de auténtica supremacía a través de estas pantallas nos vemos donde haya box ahí estaremos y que nos vemos si nos vemos en el próximo y que nos vemos con la próxima y que nos vemos de esto